Bienvenidos, muchas gracias por aceptar esta linda invitación. Me presento, mi nombre es Hannah Andrade, consultora Natura, portavoz de las causas Natura, y como el tema me apasiona tanto, hoy les traigo un invitado increíble, un invitado, un experto. Dámole la bienvenida a Alejandro Gutiérrez, nuestro gerente de sustentabilidad para la marca Natura Eibon. Alejandro, bienvenido. Hola, Hannah, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu live. Para mí es un honor estar acá contigo. Gracias por abrir este espacio para que podamos conversar sobre estos temas tan interesantes para todos. Bueno, para entrar en materia te quiero hacer una pregunta muy importante, pero necesito que me la contestes de una manera súper sencilla para poder entender el concepto y que nuestras consultoras salgan de aquí súper expertas. ¿Por qué es tan importante más belleza, menos residuos? Por supuesto que sí, Hannah. Y contémosle de una forma muy sencilla por qué para nosotros es tan importante esta causa. Nosotros somos una empresa de cosméticos, una empresa que genera muchos productos que ustedes consumen y que les gustan mucho. Pero estos productos pues tienen unos materiales que donde vienen empacados los productos, ¿no? Entonces, te voy a poner como varios ejemplos para que tú dimensiones el problema. Primero, tú sabías que más o menos generamos un kilo de residuos al día, nosotros como personas, en lo que hacemos, lo que consumimos a diario. Entonces, es un montón. Multiplica eso por los días del año y multiplica eso por la cantidad de personas que somos en el país. Pues imagínate que si nosotros pudiéramos coger un Transmilenio y llenarlo de basura, digamos, hacer como el equivalente en toneladas de basura, podríamos tener como 3.500 Transmilenios llenos de todo lo que generamos de residuos. Esto más o menos podríamos nosotros poner los Transmilenios desde Argentina hasta Canadá en una hilera. Entonces, es mucha basura la que estamos generando. Pero no es basura en general, sino nosotros vemos una oportunidad para generar otras cosas, para generar materia prima, por ejemplo, para otras industrias, o incluso para volverla a reintegrar en nuestros envases y empaques y que de esta forma, pues, tengamos material reciclable dentro de nuestros mismos empaques. Wow, esos son unos datos increíbles, de verdad que me sorprende bastante, bastante, bastante. Pero cuéntame cómo Natura hace para, cómo se involucra en ese proceso para mitigar ese impacto. Fíjate que desde 1983 nosotros venimos impulsando el uso de refiles o el uso de repuestos en nuestros productos. Y esto ha generado o ha evitado, digamos, la generación de residuos de 5.5 millones de personas al año. Entonces, en este ejemplo que yo te ponía de la cantidad de residuos, pues, es un montón lo que nosotros ya estamos evitando con esto. Adicionalmente, el 100% de nuestra perfumería, el 30% es vidrio reciclado, del vidrio de nuestros perfumes. Y el 42% de nuestro portafolio tiene envases que son hechos con materiales, sean renovables o reciclados. Entonces, de ahí estamos nosotros poniendo como nuestro, nuestro gran aporte para que nosotros podamos evitar una gran catástrofe ambiental. Uy, Alejo, qué buenos datos nos estás compartiendo, de verdad. Qué rico poderles contar a toda la audiencia todos esos datos tan importantes. Por eso es que yo amo tanto a Natura, no te imaginas. En serio, es que de verdad que es de unas cosas increíbles. Pero yo quiero saber algo más. ¿Qué personas están involucradas en este proceso? Por supuesto, porque fíjate que hay muchas personas involucradas. Hay personas con las que estamos trabajando en diferentes territorios y en comunidades que realmente lo necesitan. Nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto en Buenaventura, que es una de las zonas, tú sabes, de las zonas más críticas del país, donde hay unos niveles de pobreza muy altos. Y allí trabajamos con una asociación de recicladoras, porque son mujeres, cabeza de familia, que ellas tenían su actividad principal en la piangua. La piangua es un molusco que se encuentra en los manglares y ellas la pescaban para tener su modo de subsistencia. Pero con la llegada de los residuos a estos ecosistemas, pues la piangua comenzó a desaparecer. Ellas ya no tenían tanto de dónde poder pescar. Y adicionalmente, pues con toda la contaminación, era mucho más difícil que ellas fueran en sus balsas para poder capturar el molusco. Entonces, a través de un programa que tenemos, nosotros impulsamos para que ellas pudieran no solo recuperar la piangua, sino también recuperar los residuos que están allá y vender esos residuos para que tuvieran un ingreso adicional. Entonces, de esta forma, lo que logramos con ellas es que iban descontaminando su ecosistema, iban recuperando la piangua, pero adicionalmente iban teniendo también la oportunidad de recibir unos ingresos por recuperar los residuos. Déjanos un mensajito de por qué debemos hablar más de más belleza, menos residuos. ¿Por qué debemos estar como en el voz a voz de ese tema? ¿Qué mensaje nos das? Por supuesto. Mira, antes de dar como el mensaje final acá para que nos inspiremos a continuar trabajando, y es el uso, por ejemplo, de la revista digital. Cuando nosotros hacemos el uso de estas herramientas digitales, estamos dejando de usar papel o todos estos materiales que al final se convierten en un residuo. No es necesario que hagamos como suprimir totalmente la revista física, porque sabemos que es una herramienta de venta muy poderosa, pero con que hagamos pequeños esfuerzos en que un ciclo no lo usemos, esto se va a volver muy importante para todos. Creo que al final tenemos que entender que si seguimos haciendo las cosas como las hemos venido haciendo, no vamos a obtener un resultado diferente. Tenemos que comenzar a ser parte de ese cambio, tenemos que comenzar a sumar nuestros esfuerzos para unirnos a este tipo de causas. Y mira que es muy bonito porque no solo estamos generando que unos ecosistemas se recuperen, sino le estamos dando la posibilidad de que haya trabajo para otras personas. Todos los recicladores encuentran en esto una posibilidad de mejorar su calidad de vida. Y no solo para ellos, para sus familias y para sus comunidades. Entonces, qué bueno sería que todos tuviéramos esa conciencia y que podiéramos contribuir a un mundo de más belleza y menos residuos. ¡Guau! ¡Qué bello mensaje, Alejandro! Bueno, me encantó, me encantó. Y lo que tú dices es eso, qué rico poderle aportar a un grupo de personas a mejorar su calidad de vida. Eso a mí me encanta, me encanta. Pero, como a todos nos surgen dudas, como todos tenemos inquietudes, bueno, y las personas que se benefician, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? Vamos a ver la respuesta de una persona que se beneficia de este proyecto. Muchos vivimos, como yo le digo, de la piagua. Hacen unos huequitos. En el bar uno mira los huequitos ahí, entonces uno mete la mano. Y si ellas están, pues uno las saca. Y si no hay nada, pues no sale nada. Buenaventura no tiene recicladores de oficio. Entonces, nosotros no podíamos sentarnos en la bodega a esperar que llegara el reciclaje. Conociendo el tema de las mujeres piangüeras, aiberas y pescadores artesanales, ya que ellos viven del mar, el mar les genera ingresos y les genera alimento, ¿por qué no contribuirle al mar limpieza, que el mar esté más limpio? Y empezamos a hacer ese trabajo. Ya tenemos dos años, hacemos ese trabajo. Y gracias a ese trabajo hemos podido retirar de los manglares y de los cesteros casi 24 toneladas de material aprovechable. Estas mujeres salen en su día a día a pianguar, a jaiviar o a pescar. Y cuando van entrando, van haciendo reciclaje en los manglares y en los cesteros. Realmente es una labor muy bonita la que hacen estas mujeres. Lo que vemos que hay en los manglares, lo que hay por el río, pues los cogemos. Entonces, nosotros salimos primero a hacer la obra de la piangua, pero lo que encontramos los vamos a recogiendo. El carro que Natura nos donó, para nosotros es más rápido venirles a recoger el material. Entonces, anteriormente nos demorábamos mucho porque nosotros no tenemos ese carro ahí ya. Con el carro que tenemos, ya lo que hacemos es cada ocho días, y cada ocho días ellas van a tener platica. Estas mujeres, por lo general, muchas de ellas son cabezas de familia. Entonces, cuando ya llegan a su casa y pueden vender la piangua, pues pueden hacer sus alimentos, porque es la única labor que ya saben hacer. Ahora que están haciendo la segunda, que es reciclar, y que están generando un ingreso adicional. El manglar es más bonito sin residuos. Cada vez que compras un repuesto, llevas hasta el 70% menos de material al mercado. Con Natura también puedes apoyar el sueño de las mujeres piangueras del Pacífico. Natura, el mundo es más bonito contigo. Ay, Alejo, qué video más sentido. Realmente, qué oportunidad tan bonita que nos da Natura, y que les da Natura a esas personas, a esas madres, cabezas de familia, mejorar su calidad de vida, y también esa oportunidad de mejorar esos manglares, de recuperar esas zonas que por los residuos, por esa basura que como turista hacemos, podemos recuperarla y darle vida a muchas familias, a muchas personas, y también Natura está haciendo un gran impacto en este espacio. Cuéntame, ¿qué más hace Natura? Aparte de lo que acabamos de ver, de cómo les decía anteriormente, cómo mejora la calidad de vida de muchas personas, recuperamos espacios, ¿qué más hace Natura? Claro que sí, Hanna. Y este es un mensaje muy importante porque seguramente las personas que nos están viendo se están preguntando, bueno, pero yo cómo puedo contribuir a esto, ¿no? Porque finalmente son comunidades que quedan, pues son lejos, y finalmente muchas veces sentimos que no podemos hacer como un aporte tan directo. Entonces, sería muy, muy importante que, por ejemplo, y seguiéramos impulsando el uso de la revista digital. Cuando nosotros usamos la revista digital, dejamos de generar residuos. Entonces, dando al cliente final, puede decir, no, pues por favor, compártame la revista digital en vez de que me den la revista física. Y la consultora también puede decir, oye, este ciclo voy a usar la revista digital y no voy a llevar revista física. Y ahí estamos cada uno contribuyendo a esta causa de más belleza, menos residuos. Ay, guau, sí, es verdad. Es verdad y quiero invitar a todas las personas que nos están viendo que me dejan en los comentarios cómo desde su posición harían, sí, aportarían a esta causa, ¿qué harían ellos? Bueno, yo te cuento que para mí es importante el compartir la revista digital. Y para mi equipo de trabajo, es algo que siempre les estoy motivando y les estoy diciendo que la compartan para que puedan llegar primero a muchas personas y hacer el impacto tan importante que se siente al tener esta buena práctica. Entonces, Alejo, me encantó, me encantó compartir este espacio contigo. Muchas gracias por permitirnos y poderle llegar a muchas personas con esta causa. Tan bonita que es más belleza, menos residuo. Y cuéntanos, ¿con qué cerramos? Ojalá, pues muchas gracias a ti por la invitación. Yo lo disfruté mucho. Quedó, mejor dicho, súper pendiente cuando me quieras volver a invitar a todos tus lives. Espero que toda nuestra audiencia haya quedado con estos mensajes claros para que puedan seguirse sumando a esta causa, para que ellos vean una oportunidad de conectar con el mundo, que puedan ver que pueden contribuir al bienestar de las familias, que puedan ver que pueden generar un cambio en los territorios a través de todo lo que están haciendo. Son muy importantes en su labor y podemos seguir nosotros generando aún más cambios, porque seguimos convencidos de que entre más belleza, menos residuos. Entonces, para nosotros va a ser muy importante contar con todas ustedes. Así que muchas gracias. Bueno, y para finalizar, solamente me queda agradecerles. Agradecerles por este espacio tan generoso, tan bonito, con un tema tan importante, que es el tema ambiental. Entonces, me despido, me despido, pero sin antes contarles que tenemos unas redes sociales donde nos pueden seguir, donde vamos a estar compartiendo información importante, información relacionada con todas las causas de Natura. Mi cuenta es arroba Natura Cosméticos Cali. Para que me sigan, yo voy a estar compartiéndoles información, como les dije anteriormente, y la invitación es que nos unamos a esta causa para hacer un impacto positivo supremamente importante. Así que los espero en un próximo episodio. Síganos acompañando, denle like y acompáñenos, por favor. Gracias. Gracias.